Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La muerte no existe. La gente se muere solamente cuando la olvidan. Así es que, si puedes recordarme, siempre, pero siempre estaré contigo. Ese fenómeno que conocemos como la muerte es solamente una transición física, una transición de nuestra vida mortal hacia lo que es la vida eterna.